GPN Noticias Neos El aeropuerto de Smolet, donde se ha producido a un kilómetro y medio el accidente del Tupolev Tu-154 de fabricación rusa de las Fuerzas Aéreas de Polonia, que ha tenido ese accidente, todo apunta a un conjunto de datos. Por una parte, ya saben ustedes que en el aire la última orden la tiene el comandante. En este caso, había sido avisado por los controladores aéreos del aeropuerto que ustedes están viendo, de Smolet, que las pistas estaban cerradas por factor atmosférico-climatológico adverso, es decir, por niebla fuerte. Con todo ello, después del cuarto intento de aterrizar, el comandante así decidió el aterrizaje. A bordo iba toda la cúpula militar de Polonia, así como el presidente de Polonia y su esposa. No sabemos qué factores internos de comunicaciones internas habrán mantenido para tomar esa decisión. En este caso, sí que sabíamos que el presidente de Polonia, Leskaltinsky, no quería coincidir con el presidente Putin, Vladimir Putin. Por cierto, acaba de declarar que él va a presidir la comisión de investigación de ese accidente aéreo, cuya caja negra ha sido encontrada hace escasos minutos. Les habla e informa desde la ciudad condal de Barcelona, aquí en Cataluña. En España, Ramón García, de GPN Noticias Neons, la agencia de noticias especializada en noticias urgentes, las emergencias en los medios de transporte, catástrofes, siniestros e incendios de naturaleza, sociedad. Con imágenes de fondo de la televisión polaca, en diferido, sobre el accidente del Tupolev, el Tupolev de fabricación rusa, tiene una larguísima historia de inconvenientes e incidentes, premergencias, emergencias, accidentes de todo tipo y grado. Son muchísimos, y ustedes ya lo saben y pueden buscar por Google, por Internet, toda la cantidad de siniestros que han ocurrido. Imágenes, repetimos, de la televisión polaca que nos retransmite el Tupolev accidentado. 96 personas iban a bordo, entre ellos, como ya saben, el presidente de Polonia, su esposa, toda la cúpula militar y familiares de parte de los desaparecidos, de los polacos, que fueron asesinados por Stalin y que iban a una celebración allí para homenajear a las víctimas. Los controladores aéreos del aeropuerto de Esmolet, del aeropuerto militar de Esmolet, cuyas imágenes han visto ustedes con anterioridad, habían informado al comandante del Tupolev, TU-154, de que las pistas estaban cerradas por factor atmosférico-climatológico adverso por niebla, pero que él, como ya saben ustedes, funciona la aviación civil y también militar, son los que tienen la última orden y había decidido tomar tierra. Le había propuesto que se desviase al aeropuerto de Minsk, pero ha descartado esa posibilidad. Polonia está consternada, el presidente del Parlamento asume la presidencia, se han decretado días de luto, también ya elecciones, vamos a conectar en directo en estos momentos, señores y señores, con la televisión polaca. Son imágenes en directo. Les habla, informa Ramón García, de GPM Noticias Neos. GPM última hora, con este accidente aéreo del Tupolev TU-154, Tupolev de fabricación rusa, que presenta una larga historia de accidentes a lo largo de las últimas décadas y ustedes ya tienen conocimiento, en este accidente aéreo a un kilómetro y medio del aeropuerto militar de Esmolet, donde iban a acudir para la celebración de un homenaje a los polacos asesinados por Stalin. Ha fallecido el presidente de Polonia, Les Kaczynski, su esposa, y toda la cúpula militar de Polonia, la principal. También el presidente y director del Banco Central de Polonia. Imágenes en directo de la televisión polaca. Les habla, informa Ramón García, de GPM Noticias Neos. GPM al minuto, minuto a minuto y al instante. En esta noticia urgente, en este flash de emergencia, el presidente del gobierno de España ha dado sus condolencias. Tiene intención de hablar con el primer ministro polaco. También toda la comunidad económica europea, los primeros ministros, están manteniendo contactos por línea telefónica y por otras vías de comunicación suyas internas, dando las condolencias y el soporte al pueblo de Polonia. Les recordamos también a todos ustedes, señoras y señores, que un avión de Spanner, concretamente el JK 5053, el pasado 8 de abril, Tenerife Norte, con destino Madrid, tuvo que abortar el Airbus A321, un despegue por detectarse en el check-in, que es la revisión, la última revisión que se hace, porque hay varias, antes de su despegue, detectó una alarma en el filtro de aceite y tuvo que ser abortado. GPM Noticias Neos, GPM última hora, GPM al minuto, GPM al instante, imágenes en directo en estos momentos, señoras y señores, de la televisión polaca. Y con esta noticia urgente, con este flash de emergencia, nos despedimos desde la ciudad condal de Barcelona, aquí en Cataluña y en España. Un saludo a todos los oyentes de Habla Hispana, gracias por estar ahí. Y sigan en YouTube y en Google con las últimas noticias urgentes y emergencias. GPM, GPM Noticias Neos, la agencia de noticias especializada en noticias urgentes. Las emergencias en los medios de transporte, catástrofes, siniestros incendios de naturaleza sociedad, GPM.